Bueno, sí, yo les decía que no había terminado, me han confirmado tres corredores más, tres participantes, por eso escuchábamos lo que era ese silbato de la organización y hasta arriba ya saben que solo es Rafa Sanz el que ha llegado y escucharemos a Pedro Delgado en ese análisis dentro de unos minutos.